La aprobación de una modificación presupuestaria en la modalidad de crédito extraordinario a financiar con remanente de tesorería de 4.870.000 euros fue uno de los asuntos más destacados en el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Ingenio, celebrado en la tarde de este lunes en las casas consistoriales. El alcalde accidental, Raico Padilla, estuvo al frente del mismo, disculpando las ausencias de la alcaldesa Vanessa Martín, así como de las concejalas Alejandra Rodríguez y Minerva Artiles. El punto acerca de la modificación de crédito presentado por el concejal de Economía y Hacienda, Javier Espino, fue aprobado con 12 votos a favor y 6 abstenciones. Con esta modificación se quiere destinar cerca de 5 millones de euros a diferentes partidas, entre las que destacan 1 millón de euros para un plan de asfaltado, 410.000 euros arreglos de pabellones, 100.000 euros en materia de seguridad, 130.000 en material para participación ciudadana, 140.000 euros para reparación y mejoras de parques y jardines, 100.000 euros adicionales para obras de mejoras de los colegios, sumándose a los 300.000 ya consignados, 190.000 euros para el arreglo y mejora de instalaciones de conducción de agua de abasto, entre otras. A esta modificación de crédito se sumó otra de 294.000 euros de la Fundación para la promoción del empleo, para retribuciones y suministros de alimentos y otros, y una de 41.172 euros del Patronato de Escuelas Infantiles para Obras. El Centro Cívico de Carrizal fue otro tema destacado de este Pleno. Dentro del apartado de Asuntos de Urgencia, se presentó una propuesta de aprobación de actualización de precios tras haberse quedado desierta la contratación de las obras de mejora y adecuación de la instalación al haberse quedado los precios fuera de los del mercado actual. Según explicó Raico Padilla, concejal de urbanismo, a la financiación, con la que ya se cuenta del FEDECAN, habría que sumar unos 400.000 euros más, ya que el precio de la obra ha incrementado en un 15%. La propuesta fue aprobada por unanimidad. Con 17 votos a favor y una abstención, se aprobó la declaración de rechazo a la violencia de género, así como la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones para el Ejercicio 2024, incorporando partidas para proyectos presentados por el DRAC Aruba, la Asociación de Caladoras y un proyecto de inclusión social de ISEIP Dr. Espino. Además, se aprobaron por unanimidad varios trámites, como la admisión de ofertas a la licitación del servicio de limpieza en inmuebles municipales y colegios, o la rectificación del Inventario General de Bienes y Derechos. En cuanto a las mociones, se aprobaron las relacionadas con la implementación equitativa de la Estrategia Más Ape Canarias, las mejoras en la Gran Canaria 100 y conexión con la Longuera, y la restauración del Molino de Viento de las Puntillas. ¡Gracias!